Hola supervivientes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, estamos en subsistence. Pues fijaros, estamos a un grado, tenemos mitad de vida, aquí nos quedamos y estamos en febrero, todavía en pleno invierno. Bueno, el lago lo tenemos congelado y estamos dando una vueltita por aquí, pues a ver si encontrábamos chatarra, alguna caja, alguna cosilla. Lo que no recuerdo bien es en qué parte del día estamos, si acababa de amanecer o venía ya la noche, bueno, hay que orientarse. Bien, estamos mirando hacia el oeste, lobo me parece que va a anochecer en poco tiempo. Pues vamos a dar una vueltita por aquí, vamos a ver qué encontramos y nos regresamos a casita. Sí, porque además, fíjate, estamos teniendo frío. Una de las cosas que quería hacer era la cocina, pero para eso necesitábamos chatarra. ¡Uy, un alce! Pero yo creo que no estamos a mitad de vida y con frío seguramente nos va a costar mucho y vamos a morir. Cajas. Creo dos, posiblemente, pero muy cerca de... Es que necesitamos la chatarra, ¿verdad? No hay chatarra. Y no hay chatarra. Allí, 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 lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Qué perro. Cómo me ha atado. O sea, me están atacando de noche, tío. ¡Ey! Vale, me han dejado sin vida, no puedo ni arriesgarme. La cosa es, si me tiran dentro una flecha incendiaria, estoy muerto, ¿verdad? Sí. Tiene toda la pinta, que me lo van a hacer. Me han venido a mi casa, macho. Bueno, ya sabes tú que esto es... Podré construirte esto, es un trabajo... Enorme. Vale, me he quedado solo con dos... Y con tres. Y ahora la cocina no la voy a poder usar, porque no tengo ni sartén ni nada. Vale, zanahoria. Estoy intentando cultivar muchos, muchos tomates, para cuando me decida de nuevo a usar la de esta, el corralito. Pero esto lo han cambiado. Hombre, Magic, ¿qué pasa contigo? Ah, los buenos días. Estoy de cocinillas. ¿Estás en Discord? Ok, ahora en un ratito me conecto. No me suelo conectar al Discord cuando hago estos directos, porque... Vosotros estáis con el Conan, yo a la tarde sí le doy al Conan, pero ahora... Magis Juegos. Ok. Como estoy hablando de otro juego, pues... Os lío, porque vosotros sabéis que si las mazmorras, que si esto, si lo otro, pero ahora me conecto. Vale. Entonces, fíjate, para freír, para cocinar, para hervir, pues no puedo hacer nada. Hornear, mejorar, equipamiento, no puedo hacer nada. ¿Qué necesito? Pues necesito sartén, la bandeja del horno y la olla. Todo es carísimo. De esto me olvido, porque me pide ocho que no tengo. Esto no tengo. Vale, esto podría tener, porque son... Hay que empezar por la sartén. Cinco sí tengo, esto tengo. Y me faltan cuatro. Cuatro no. Tengo dos, hay que hacer dos. De estos tengo siete. Eh... Claro, es que me pide cobre. Me pide cobre, ese es el problema. Me pide cobre que no tengo. Pues... Vámonos. Espero que me dé el hígado, eh. Venga. Vamos a ver... ¿Qué es lo que tiene? Vale, me va a venir bastante bien, porque... Vamos a limpiarnos las manos. Grasa. Guardamos el hígado. Y esto para más adelante. Y ahora sería... Esto aquí. Y esto aquí. Vamos a repararlo todo bien. Lo he matado de un solo tiro. Guau, macho. Increíble. Buenísimo. Y tres de chatarra, pero bueno. Qué raro, ¿verdad? Venga, vamos a lavarnos las manos, rápido. Tres flechas. Cuatro flechas. Cinco. No, la fallé. Seis flechas. Tengo que tener una flecha por aquí. A ver si puedo... Muy bien. Y por aquí debería de haber una flecha. No se puede estar aquí. Esta es mi casa. Oye, dos filetes, eh. Bien, bien, bien. Bien, bien. Vamos a ver. Tenemos... La sartén. La sartén. Como estamos de electricidad. Bastante justos. Venimos aquí. Equipamiento. La sartén, por fin. Y ahora, para freír. Y ahora, para freír, hervir no, podemos hornear tampoco, ¿ves? Pero freír sí. Un hígado. Un hígado. Un hígado. Huevos no tengo. Esto me pide miel. No tengo. Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, esto sí, pero el hígado, pues nada, cebolla y patata. Cebolla y patata. Cebolla y patata. Cebolla y patata. Veo, bueno, lo tengo. Al menos lo tengo. Algo es algo. dos cornamentas bien, no me ha dado nada de grasa y hemos dicho que vamos a hacer pegamento ¿se necesita? vale esto, esto y esto y hacemos ahora esto aquí esto aquí hacemos esto así vale vale, pues mira son doce que tengo estoy teniendo bastantes cosas habría que ir por agua y eso necesito tres placas bases miércoles necesito perla o cobre en fin que chips hace falta para todo el cobre construimos dejamos dejamos estas cosas importantes en su sitio o sea que consumo más energía de la que de la que genero voy a poner el otro panel solar voy a poner el laguito de este mira un panel solar genera 0,09 o sea poquísimo y el aerogenerador ahora mismo pues cero no está generando nada no hay viento mira como son las vistas tengo enemigos allí en aquella casa de allí voy a ver si lo acerco un poco allí hay enemigos mira allí se ve un hombre me disparan en cuanto me acerco y aquello de allí aquella casa tan grande también son enemigos lo que voy a hacer ahora cuando voy a dejar que pase este día y me voy a cruzar todo el lago nadando voy a intentar coger algas del lago voy a subir esa montaña y por allí arriba que hay un río tengo una caseta muy chiquitita y voy a cazar pumas a ver aquí tengo que poner luego unas barandillas de metal claro es muy complicado ahora mismo voy a subir mi cama aquí arriba voy a poner sofás voy a poner radiador para estar calentito pero claro necesito una cantidad de energía eléctrica que ahora mismo no genero estoy generando ¿cuánto? 0,51 o sea sigo sin generar suficiente y acabo de poner un panel solar mira 0,50 Pepo qué bonito se ve el ecosistema B-Way qué complicado es el sistema eléctrico pero mola sí es un mundo difícil este este es un mundo difícil pero bueno hay que ir poco a poco hay que vamos a ir hacia allí un momento hay que mejorar los paneles solares para que nos den más energía voy a coger madera para prepararme y en cuanto se paso la noche y en cuanto se haga de día me largo me voy donde los pumas voy a echar un vistazo aquí si hay algo y vamos a casita con cuidado me gustaría atacarlos y radiarlos pero no tengo suficiente con dos balas no vuelo una bala para imponer respeto y la otra por si te capturan jaja sí, sí está muy difícil aquí tienes que darle una bala a un hombre lo que pasa que creo creo que ya están muy avanzados y tienen tienen cascos y chalecos antibalas entonces con una bala le hago daño puede que le salte el casco se lo quito y necesitaré mínimo pues dos balas por por enemigo yo creo que allí tengo unos tres enemigos así que ir con seis balas no es lo mejor porque puede que alguna falle tengo que ir entre ocho y diez balas luego tengo que no tengo explosivos tengo que romperles la puerta con el pico o con el hacha y eso me genera pues unos siete o ocho picos si tienen dos puertas siete o ocho picos que tengo que fabricar solo tengo tres es muy muy complicado no tengo luces si se enfrentaron a un oso los mataría bueno gente vamos a dejarlo aquí está la cosa complicada y seguimos el próximo día así que venga tened cuidado por ahí fuera y nos vemos en la próxima saludo a todas y todos chao